Chacos, esta review va a ser muy épica, el dios es un crack, todos sabemos que buenísimo Papas, está muy barato papas, es una review de mierda, queremos a Ronaldo Estoy buscando a Ronaldo chacos, solo confíen en mi Pero empezamos con esto, que quiero ir avanzando a mi amigo Gustavo 5 skills, 4 de pierna mala, talisca, MCO, media punta para la carta 96 de aceleración, 86 de sprint Creo que está bastante bien cazador, está avanzando en motor también, pero no lo sé Es que igual este Chaco me recuerda mucho a Sian, y quisiera que tenga 99, 99 Pero ya pueden meterle motor si quieren, el pase está espectacular, no sé si motor, 97 de efecto Una carta complicada que es subirle, 90 de pase largo, 90 de pase corto, 89 en visión Carta con 99 de agilidad, 86 de balance, reacción 90, control de balón 96, regate 95, 88 en compostura Una carta también que si vemos la defensa, algo de defensa tiene, pero para mi no puede ser defensivo No es tan comparable con Sian, con 55 de presión defensiva imposible Buena energía tiene, buena fuerza tiene, 77 de salto tiene Y miren todo esto, armador de juego, MCO Tiro colocado, pues MCO, o extremo Con estilo, MCO, tiro exterior Brutal, es prácticamente Sian, chacos Es prácticamente Sian Si son nuevos de este canal, el papita le invita a que se suscriban Vamos a probar esta carta, lo vamos a comparar con Havers, con Royce Con cartas que ya han salido ya Con el mismo Odegaard Heuminson, por ejemplo Vamos a probar a este amigo Talisca que se ve Buenazo, pero Hay que hablar de su boy tag, es un chaco que mide 1.90 Más alto que Sian todavía, así que Hay que ver que tal va mi amigo Talisca MCO A probarlo Que buen control O el portero no lo sé, puede haber pegado al primer palo Que buen pase, oye Ojo Uy, que tal pase, Dios Que tal pase, Talisca Que golazo, bien Que golazo Uy Como puede ser tan barato, eh Que golazo de Talisca, oye Vamos Uy, se fue el rival Bien ahí, vamos Uh, que buena Las piernas que tiene este hombre Que buen gol ahí Talisca Nos metemos al partido Nos metemos Nos metemos Que bien Talisca, como se metió al área Buen centro ahí, perfecto, eh Centro perfecto y buen gol ahí de Talisca No veo Talisca Uy, Talisca No salta mucho, eh Se recontenó hasta que no salta No, Talisca A tu derecha ahí A ver, se acomodó muy mal, eh Muy mal Y el palo ya saben lo que se puede ¿Qué? Uy, qué bien Qué buen pase, oye Verde Bien Durán Jesucristo Y a Talisca Muy top ahí Buena Buena Talisca Buen tiro colocado Buena Qué bien Talisca, oye Talisca, Talisca, Talisca Buen tiro tiene No me parece Un tiro de los mejores del juego Pero es un tiro que sí es Destacable Muy destacable Uy, Talisca Lucía Dos Bien La pica Buena Buen gol ahí Sí, menos mal Buena velocidad Las piernas que tiene también aportan mucho, chacos Buen gol de Talisca 4-0 Vamos a probarlo en peli 4, ya Qué buenas las piernas, oye Son las piernas, eh Qué brazo de Talisca, amigo Qué cartaza Qué cartaza Qué velocidad Uy, cómo corre Oh, por Dios Qué buen Oh, qué jugado Qué bárbaro, bebé 6-2 Buen recuerdo de Vietnam Talisca Otro golazo Eso merece un like Qué golazo Talisca El dios El dios Nada, no lo va a probar más Qué locura Espectacular, chacos Golazo de Talisca Increíble Bueno, chacos Conclusión final Para mí es de Talisca Es una locura No hay nada más que decir Es buenísimo Antes que Cristiano Piensen en esta carta Porque es muy fácil Delinquear Tienes brasileños Tienes a Guayrán Que con eso prácticamente Ya estaría Ya estaría seguro Con eso Me parece Seguramente Muy parecido a Zidane Para mí es mejor Que sea 94 El CLC Es una carta muy top Que seguro Si es que eres una persona Que dice Oye, quisiera un MSO bueno Cómo se mueve increíble Bueno, no se mueve tan bestia Como un Johan Cruyff Pero para el precio Que está su regalo, chacos Para mí esta carta Opinión personal Para mí mejor que un Musial De Fútbol Verde Para mí está al nivel De un Marco Reus Tranquilamente Porque te puede dar Muchas cosas Y sobre todo El físico que tiene También te va a ayudar muchísimo Está para mí Al nivel de Reus Al nivel de un Human Zone Incluso como MSO Me parece mejor que Zone Porque Zone no tiene tanto pase Si sabe utilizar Reus Por supuesto Delantero me parece mejor Marco Reus Si te hubiera que seguir comparando Es mejor que un Odegaard Como MSO delantero Me parece mejor que un Chavis Simons Mejor que Verdad No sirve incluso Obviamente mejor que el Romero Que acaba de salir Me parece mejor que el Messi Pod que tengo El Messi 92 No creo que sea mejor que Cruyff La verdad Yo creo que sí Cruyff sí es mejor Para mí Cruyff también es mejor Que Marco Reus Por si acaso también Aunque pueden jugar juntos ¿No? Si tuviera que compararlo Como MSO Me parece mejor Obviamente que O Irán World Cup Siento mucha diferencia Con este El World Cup Con el Fantasy Hay mucha diferencia Si seguimos comparando Cartas Que han salido por acá Bueno En Musial Y en Kung Cueden ser bestias Este Taliska Me parece mejor Que en Kung Food Verde Que lo tengo por acá Incluso Me parece mejor ¿Qué más cartas Tengo por aquí? Bueno Romariño Lo voy a probar ¿Quién es mejor Papá marromariño Taliska? Va a ser interesante Esa comparación Pero Para mí este Taliska Es como un Zidane Tiene tiro de voleas Tiene Tiene Este Tiene salto incluso O sea Aunque no salte tanto Tiene cabezazo ¿No? El tiro con damas piernas Es impresionante Me falla un poco Con la derecha Eso no lo niego Me falla un poco La verdad No sé si compararlo Con un Harry Kane Me parece que Como MSO Me gusta más un Taliska Que un Harry Kane Como delantero Va por ahí también Aunque igual No me parece Tan delantero Este Taliska Mejor que un Cristiano Yves Va a ser Seguro Seguro Es un tipo Que también Las piernas Lo ayudan mucho Es muy veloz Y parece Lengy Es como La correa de Cantona Por ejemplo No creo que sea mejor Que Cantona Prime Que lo tengo también No creo que sea mejor Que esa carta Me parece que Cantona Si el tiro Es mucho mejor Para mí Cantona Tiene mejor tiro Que mi amigo Incluso que Harry Kane Para mi gusto Mejor que un Verkan Para mí Si también es Al menos el gratis Que ha salido Mejor que Alexis Sánchez Complicado Como MSO Con ese Fantasy Si Con el último Están por ahí Mejor que Abelie Pelé Yo creo que si Como MSO Si Fijo Y por precio También Es muy barato Muy muy barato Lo recomiendo mucho De los mejores MSO Del juego Mejor que un Kaká Prime Va a ser Mejor que un Sócrates Mejor que un No sé A Casa Sian Por ejemplo Que hemos hablado hace un rato Mejor que Ronaldinho Medio También Chávez Simos Es complicado Porque es muy increíble Pero No tiene tanto tiro Como este Talisca No tiene físico Tampoco Es mejor que Havers Es mejor que Havers Mejor que Papu Gómez Movilidad de Papu Gómez Me gusta mucho La de Griezmann Lo mismo Es mejor que Coach Fantasy Mejor que Nimarif Para mí si es Este de acá Está carísimo No sé por qué Pero Buena carta Mejor que Greilich Mejor que Sancho Es un Si lo puedes dar El link Con Oguairán Ya está amigo Cuidado de Espina Espina no va mal No he perdido Ni un partido La verdad Buena carta también Pero sobre todo Es espectacular Cartas similares Muy pocos Muy pocos Como este En su momento Habrá sido Siyan medio Puede ser Payet Para mí Talisca Es mejor que Payet Pero es que es complicado Por el físico que tiene Es complicado Comparar este tipo de cartas Sería Ni al tipo de cuerpo No sé Un Dele Alli Un Gullit Un Zidane Complicado No hay tantas cartas Similares a esta Me parece top Vamos a decir Las estadísticas Es una cartaza Me parece MSO MSO perfecto Aunque sea tan alto Y todo Bueno Está Havers por ahí Pero no se puede comparar Para mí Talisca Es mucho mejor que Havers Así que bueno Chacos Conclusión final De este amigo Talisca Vamos allá Conclusión final Muy difícil Las comparaciones Chacos Está Odega Por ejemplo Que tiene 5 skills Por ahí Es zurdito Me parece que la carta Más similar de este Aparte de Siyan Como zurdo Sería para mí Kewel La carta World Cup De Kewel Opinión personal Para mí Talisca Es mejor Como delantero Como extremo Perdón Como delantero Como MSO Como extremo Kewel Tiene un poco más De opciones Pero es igual Muy difícil Comparar O sea Se tiene que comparar Con cartas Como Havers Que Havers Seguramente Sería casi lo mismo Si tuviera 5 skills Seguro Segurísimo Es una locura Yo creo que 400 que es un regalo Si te sale bien Trances Felicidades Me parece un cartón Pero si le voy a poner El T1 Corre mucho Corre mucho El tiro Acá puede haber Un poco de controversia Para mí El Top 100 Saben que es un tiro único Quizás no lo siento Tan único El tiro de Talisca Me parece un tirazo Pero no es mejor tiro Que de Siam Que Mbappé Por ejemplo El mismo Guayram Está al nivel Del tiro de Guayram Por eso no le puedo poner Top 100 El pase me encantó Es brutal Quizás le falta Un poco de movilidad Para que sea un pase increíble Porque hay momentos Que se demora mucho Y con la derecha No me convenció del todo Igual el IT1 Y hay movilidad Yo le pongo el IT2 Pero también es un IT2 Como que Porque la carta Es alta O sea hay que ver Ese detalle O sea es importante Cómo comparas Este jugador Porque claro La carta La carta es alta O sea es imposible Que se pueda mover Mejor que un Messi O que un Odegaard Pero igual Me parece una movilidad Muy buena Falta un poco de balance El agiliano 29 se nota mucho Puede ser tranquilamente El IT1 Pero Seguramente De todas las estadísticas Que tiene para mí Este Talisca Aunque diga que tenga 95 Debe ser lo peor que tiene Al menos en game Así que igual le pongo el IT2 Y físicamente me parece locura 95 energía No salta mucho Pero es muy fuerte Y aparte ese MSO No siempre Tiene que meter gol de cabeza Yo le pongo el IT1 igual Muy bueno chicos Cartas similares Puse a Kewell Puse a Ginola Por ahí Pero tampoco es que Para mí como MSO Me gusta más Talisca Como delantero Quizás Ginola Como extremo Bueno Ginola se queda un poco lento En velocidad Pero es muy bueno también También puse a Berkan O sea no hay tantas cartas Como estas Son cartas especiales ¿No? Entre 194 y Talisca Yo me quedo con Talisca Por la velocidad Por lo que te puede dar ya esta carta Aunque Sian sigue siendo muy bueno Yo pondría a Sian de volante Y Talisca MSO No puede ser defensivo Para nada No defiende esta carta Si quieren saber eso No defiende mucho Yo lo pondría a MSO O quizás entre de volantes Pero de ahí no lo paso Muy bueno Es el Talisca Les felicito a ustedes esta review Y nada Los quiero Muchas gracias Gracias Por ver este video Adiós con todos